Las personas somos capaces de realizar todo tipo de movimientos de una forma combinada y a una velocidad concreta. Todo esto se debe a, como no podía ser de otra forma, el cerebro. Funciona como los engranajes de un reloj. El cerebro nos permite realizar todo tipo de acciones de una forma absolutamente normal y cómoda. Para realizar todas estas actividades, el cerebro se divide en ciertas partes o zonas que se distribuyen las mismas. Las principales partes del cerebro son los glóbulos, el cerebelo y el puente troncoencefálico, a parte del rúbulo nacidio. El cerebelo es el encargado de controlar las vías sensitivas y motoras coordinadamente. Fuera del cerebelo, el cerebro se divide en cuatro principales glóbulos, que pasará a describir a continuación en la siguiente imagen. En esta imagen viene representado el glóbulo parietal, de manera esquemática. La importancia de esta parte del cerebro recae en la interpretación de estímulos sensitivos como el frío, el calor y el táctil. También se encarga de coordinar el sentido del equilibrio y el esfuerzo. Más adelante os contaré que produce su desconexión entre comillas. Describiéndome las patologías que causan. Siguiente parte del cerebro que voy a describir es el glóbulo frontal, situado en la parte anterior del cerebro. El glóbulo frontal es la parte más desarrollada del cerebro. El glóbulo temporal está situado en la parte izquierda del cerebro y tiene como función las tareas de memoria, como puedan ser los recuerdos auditivos y visuales y el reconocimiento de las partes. Dicho de un modo menos técnico, cosas tan simples como reconocer a tu cuadro, o cantar el retorno de corazón son posibles gracias a esta parte del cerebro. El glóbulo occipital está situado en la parte posterior del cerebro. Es muy difícil de dañar, ya que está muy recubierto por el cráneo. Esta parte nos diferencia mucho de otras especies, ya que nos aporta la capacidad de razón. El cerebro, como es obvio, también controla los cinco órganos de los sentidos. Estos están conectados, por así decirlo, al cerebro, y se encuentran entre los glóbulos descritos anteriormente. Y aquí acaba la primera parte del vídeo, consistida en describir las partes del cerebro. Tras describir y analizar, una por una, las principales partes del cerebro, veremos qué patologías podemos sufrir dañando este órgano vital. El Alzheimer Es una enfermedad degenerativa que va acabando con los recuerdos y la memoria de las personas. Se da en mayor de 65 años. La epilepsia fotosensible es una enfermedad que se produce por un microorganismo neuronal, que produce señales y fagnos musculares con consecuente pérdida de conocimiento. La enfermedad de Huntington es una patología de origen hereditario. La persona empieza a padecer los síntomas a partir de 40 años de edad. Y una vez se ha formado la enfermedad, la persona durará un máximo de 20 años, ya que esta enfermedad es de carácter degenerativo. Por último, les voy a hablar del tumor cerebral, que es una masa celular que de que en mil millones se sitúen, puede producir ceguera, incontinencia urbinaria o falta del lenguaje. Para acabar con el vídeo, voy a concluir con una serie de curiosidades sobre el cerebro. Como puedan ser, es el órgano con más grasa de todo el cuerpo, está formado por 100.000 millones de neuronas, y cuando usted es una persona, nosotros volteamos gracias a una célula de patología que se encuentra en el mismo. Y cuando estáis enamorados, en tu libro se agrega una hormona llamada el citofil.